No sé, como usted piensa que la va a romper, está gritando siempre, la va a romper el reggaetón. Digo, ¿la romperás o no la romperás? Y a vos te veo con la mano. Bueno, señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar a Rocío Marengo, a Nacho Pérez Cortés. ¡Vamos, Río! 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 ¡Koala! ¿Te acordás? A ver, ¿cómo era el koala? A ver, ¿cómo era? ¡Koala causó sensación! ¡Vamos! ¿Y cómo? ¿En qué? Avísame cuando te trepas para la... ¡Koala, koala! ¡Por la cintura! Y todo, yo lo digo, lo bailan como vos, así. ¡Así! ¡Sí! ¡Con la manito aquí! ¡Con la manito allá! ¡Sí, mami! El baile del koala Vamos a empezar ¡Aquí me gusta! Las chicas para un lado, los chicos para el otro Nos vamos para estar bien en calor Tomamos carrerita, pegamos un saltito Y ahora se viene lo mejor ¡Aquí me gusta! ¡Koala! Ahí era, no me acordaba, claro. ¡Eh! Corre muy rapidito, jodeate de este ritmo ¡Koala! ¡Koala! ¡Aquí me gusta liberar! ¡Ay, sí! ¡Moviendo despacito! ¡Muy bien! ¡Koala! 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 ¿A quién no le molesta como novia oficial de Nacho que le haga el koala? No me molesta para nada ¡Oh! Que vos como lo dice, ¿no? ¡Opa! No me molesta para nada Cada canal que continúe con sus respectivas transmisiones Tremendo, como la locutora oficial Me encanta, me encanta como locutora, eh Te iba a decir, contratame, pero me... Pero me...